TIGRE VISIÓN ¿A qué crees que se debió parar el entrenamiento medio long-juego hoy, no? Sorpresivo, para nosotros no. No porque pensábamos que era un jugador muy intenso y que venía por un muy buen estado de forma. Que comenzó a tener tiempo por el centro de Colva y que tiene poco tiempo de trabajo pero se ve una identidad y una forma de jugar muy grande. Sin que nos jugamos un buen partido, sin que nos costó poder llevar adelante nuestro juego. Y que en el balance logramos, los dos equipos lo neutralizamos. Quizás la sensación era que ellos podían estar un poco más firmes con una segunda pelota, con un remote. Pero el balance, los dos equipos nos lo neutralizamos. Y no hubiese sido justo, hubiese sido un empate. Si bien nos costó, sin que quizás nos faltó frescura, nos faltó esa cosa que el equipo tiene a la hora de la tendencia de la pelota. Y que con un equipo tan enorme, tan intenso, se volvió un partido chato, un partido de mucho roce, de mucha pelota diluida. Desde que ninguno de los dos logramos hacer prevalecer el juego sobre el otro. Y terminó Bambi ganando, y hasta alguien no se ha sido así. Porque nos fue buscando un nuevo que a nosotros, y lo conseguimos. Digo, buenas tardes. Luciano García de ¿Qué pasa web? Si uno mira los cuatro partidos que llevamos hasta acá tiran en Liga Profesional, ve que en los cuatro empezó en desventaja. O sea, le metí en el primer gol. Preguntarte si esto te preocupa, y a qué se lo atribuís, y por otro lado si tenés el diagnóstico preliminar de Seba Predecker, que salió lesionado. Que es muy parejo todo, y que el equipo ha dado muestras de, más allá de algún partido, de entrar en desventaja, de poner la vuelta. De buscar y mejorar, mejorar, es un momento de, de poder pensar lo más frío posible, de tratar de tener la cabeza lo más clara posible a la hora de tomar las mejores decisiones. Y antes éramos el equipo que nos perdía nunca, y ahora, tampoco somos el equipo que nos va a dar. Entonces, trataremos de corregir, y de pensar ya, a partir del marketing, en San Lorenzo, en poder poder, a conseguir un buen sector, en la cancha de Liga. Y Sebastián, no, todavía, como el diagnóstico. Diego, un tiempo más para volver a la historia. Bueno, justamente me sacaste la pregunta sobre Predecker. Se vio un equipo distinto, sí, con la salida de Predecker. Y, con respecto al partido de San Lorenzo, ¿cómo vas a plantear el equipo? ¿Van a ser los mismos 11? ¿Vas a ver durante la semana? ¿Van a ver algunos cambios? Porque esto de partidos entre semana, se va complicando. No tiene que ver, no, como podrían hacer. El equipo, obviamente, se significa Sebastián, se muestra el quinto. La verdad es que todavía no recuperaremos a los chicos. Quizás ya le existe. Agustín, por ejemplo, el primer tabillo. ¿Van a estar disponibles? Esperemos. Y buscaremos que es lo mejor. Vamos a volver a nosotros para afrontar un partido tan buenísimo como lo hacemos. Gracias. ¿Cómo te va, Diego? Daniel Hornos de Tigrenses. Bueno, feliz día primero. Gracias. Seguramente feliz día para todos. Y después, ¿será quizás este el peor partido de Tigre? Sí. Desde en cuanto al juego, sí. No tuvimos un buen partido. La realidad que nos costó muchísimo por llevar adelante nuestro juego. Pero, como dije antes, no nos sorprende que no haya costado. Porque enfrentamos un equipo realmente muy intenso y muy duro. Y que ha mejorado mucho partido a partido de estos últimos. O sea, no nos sorprende. Y sabíamos que iba a ser realmente intenso. Difícil también después del partido enganche a boca. Donde todos fuimos con la sensación amarga. Porque una parte el equipo hizo un gran partido y la otra no. Entonces, sabíamos que desde emocional iba a ser un partido difícil. Y así lo fue. Y que desde el rival. Entonces, hay gran responsabilidad en este siempre. Y nosotros somos, ¿no? Y yo soy el primero en que asumo la responsabilidad. Pero también hay virtud del rival en cuanto al planteamiento. En cuanto a cómo nos reutilizó. Nos contó en estos instintos de juego. Nos emparejaba en la intención de tener el juego interno. Y en esos duelos, que ganamos y perdimos. Quizá, probablemente podríamos haber perdido más de lo que ganamos en esos duelos. En entrada de cancha. Pero tampoco había una gran... No me parecía mucho antes tampoco lo que querían proponer. Y un partido chato. Pero sí que tengo que decir que fue un partido que no hicimos nada bien. Diego, buenas tardes a la situación. Contra la T-Soporte. Te diría primero que nada antes. ¿Pudieron volver a ver la jugada donde se le dura el gol a Arbetti? ¿Pudiste hablar con él? ¿Estás conforme con el arbitraje? Porque pareció una situación que termina modificando por ahí o pudo haber modificado el resultado del partido. No la volví a ver. Me dijeron, me han dicho que es una mano difícil de cobrar. Me pega un poco en la espalda. La verdad que no la volví a ver. El arbitraje no. No, no, no. O sea, si fue y se equivocaron es una lástima porque tenían las herramientas para no poder equivocarse. Y entender a veces como es una jugada tan rápida donde Mateo va a buscar anticiparlo al arquero. Pero el arbitraje no la volví a ver y no la volví a ver. Buenas tardes, Diego. Lucas y Fuentes para Te Busco Matador. Primero y principal. Y feliz día. Quería preguntarte, Diego, con respecto a la prueba. Porque yo imaginé, tras la ausencia de Prieto, iba a ingresar Sosa por ese sector. Más que nada por la proyección que implementa Sebastián, ¿no? Y a su vez también pensé que iba a ingresar Proti por el sector izquierdo. Teniendo en cuenta, quizás, el planteo que arma Banfield, ¿no? Con esa línea de cuatro, quizás un poco estancada, con ese marcaje nombre. Y bueno, sabemos el desequilibrio que hace Proti, ¿no? Por ese sector. ¿Qué buscaste con Demartini y con Novando por esa banda izquierda? Gracias. Sí, en realidad Banfield inicia de dos maneras pero te ataca de otro. Te ataca con Omecasi y te ataca con Coronel pero no hay ningún tiempo. Te llega Bursi, te llega Enrique, te llega Galopo y te llega González. Entonces González arranca en el sector derecho y es de mentiras porque entra a jugar a los espacios entre líneas y es un enganche más junto a Galopo. Entonces la idea era de poder aprovechar las bandas nosotros también. Y que el ingreso de Nico nos iba a dar también fortaleza en el juego aéreo. Y liberarlo a Agustín, más allá de trabajar en esta mitad de cancha, que pueda tener la posibilidad de poder explotar su velocidad y su zurda para habilitar a Mateo o habilitar a Facundo. Porque tiene una muy buena concepción de poder encontrar ese pase. Y la idea de Nico era buscar esa fortaleza y ese equilibrio defensivo. Tanto en juego, porque Banfield en transiciones era muy rápido, y poder liberarlo más a Luca Blondelli en la primera línea de tres en movimiento, donde Luca Blondelli va a poder estar mal liberado y quedar las transiciones defensivas con Demartini, con Luciatti y con Cabrera junto a Pereira. Ese era un poco el plan de juego. ¿Por qué? Porque también Banfield se desdobla rápido. Ante recuperación buscar atacar rápido y son gente realmente ursi y es realmente muy rápido. Entonces necesitábamos tener en esa parte del juego un poco más de control. Quizás el ingreso de Diego hubiese sido mucho más efectivo en ataque y con más gente en ataque. Pero entendíamos que podíamos llegar a correr algún riesgo en la parte defensiva. Y además en pelota parada que Banfield tiene los dos centrales, Galopo que va muy bien y Cabrera que va muy bien desde el juego aéreo. Podríamos también, además de neutralizar, tratar de ganar nosotros en esa parte del juego. Que son detalles y la pelota parada es una de ellas. Diego, acá Luis Ríos para Tigre Lidl. Probablemente se hacen estos dos partidos como local. Un punto con Baratas y la derrota frente a hoy. Pensás que el equipo estuvo partido por momentos entre líneas defensivamente y en la guitarra de la cancha. ¿Cómo es tu objetivo? El balance no es bueno. El rendimiento de hoy no fue bueno. No fue el esperado. Con Baratas empecé jugando un buen partido y el equipo mereció ganar. Entonces, a veces cuando uno dice el rendimiento no coincide con el resultado. Como hoy. Como lo dije en unión, lo más justo hubiese sido el empate. Nosotros fuimos tres puntos. Estábamos contentísimos y los festejamos. Y hoy lo más justo hubiese sido el empate también. Más allá de que el equipo no jugó bien. Porque una vez el no jugar bien y el poder sumar en esta primera división tan difícil. En las segundas partes que son aún más difíciles y más pareja. Yo creo que hubiese sido lo más justo. Ahora no nos quedamos con eso tampoco. Me quedo conforme con ese rendimiento. Siento que el equipo no tuvo un buen partido. Que tiene que ver mucho con nosotros y también por virtud del rival. Y buscaremos tratar de mejorar como lo hacemos siempre. Y el balance no es bueno. Tanto con Barraca. Porque merecimos ganar y no lo pudimos hacer. Y como hoy, que no merecimos perder y lo hicimos. Bueno, vamos. Hola, Diego. Primero, feliz día. Gracias, amigo. Gracias. Ya está terminando el periodo que está abierto al libro de España. ¿Tenés en vista alguno? Ya que estamos teniendo una seguidilla del partido y tenemos varios jugadores tocados, lesionados. Principalmente no tenemos cinco. En este momento, ¿no? Sí, sí, sí. Y Agustín. Tenemos la lesión. Daniela y Seba. De equipo de jugada. Agustín también. Es algo que sí que lo estamos realizando. Es el momento de... Entiendo. De tratar de mantener la calma lo máximo posible. Tenemos varias bajas que son importantes y que el equipo la siente. Lo estamos realizando y veremos en este transcurso de Ikea si vamos a incorporar. Yo dije que no lo tenía salado. Estoy muy conforme con el grupo que tenemos. Pero quizás en esto de la seguidilla de partido, sí que lo habíamos analizado antes, lo seguimos analizando y veremos si entendemos que lo mejor para poder sumar algún esfuerzo. Un saludo. ¿Qué tal Diego? Enzo Ferreira de la Emisión Eportiva. Bueno, generalmente le diría. Quería consultar ahora, transcurrida las primeras cuatro fechas, en corno largo, ¿no? Si querés consultar cuál es el objetivo de largo plazo, ¿no? Porque también vi un par de hinchas que estaban medio inquietos en la tribuna cuando terminó partida por el tema de cuidar también lo que es el descenso. Falta mucho, tiene que estar muy bien en la tabla. Pero, ¿qué se ve? ¿El tema del descenso? ¿El tema de las copas? ¿O solamente están enfocados en su trabajo y después, si se va la copa buenísimo? Y si después llega a ser como el torneo pasado, ¿no? Que es un campeón, mejor todavía. Lo único que dije el primer día, es tratar de ser un equipo que está a la altura de primera división. Y cuando ganábamos y cuando llegamos a la final, no creíamos que íbamos a salir campeones. Y ahora tampoco siento que tenemos que mirar ni arriba ni abajo. Tenemos que mirar para nosotros y tratar de cada día intentar ser un poco mejor, ser competitivos, corregir los errores, estar a la altura de primera división. Y si lo logramos con el primer torneo, seguramente estaremos más cerca de mirar los puertos más grandes que nos somos. No tenemos que olvidarlo que también nuestro primer año, lo que pasa es que este grupo generó tantas expectativas que a veces uno puede confundirse. Nosotros no tenemos muy claro qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir con el equipo y qué es lo que queremos buscar este año. Lo mismo que dije en las primeras conferencias. Ser un equipo competitivo y que cada día mejore. Y que cada día sentamos que estamos a la altura de la primera división y podamos competir igual a igual. Como lo venimos haciendo, como lo seguimos haciendo con resultados positivos y ahora con resultados que no son los que estamos esperando, porque el arranque no es el que estamos esperando. Trataremos de corregir, de mirar qué es lo que tenemos que poder cambiar y seguir hacia adelante. Gracias, saludos, feliz día. Hasta acá. Gracias. Gracias. Gracias.